¿Qué tal chavales? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Me acabo de levantar, como podéis ver con mi voz, o sea, como podéis escuchar con esta voz que llevo hace 10 minutos, ¿vale? Son las 8 de la mañana, he dormido súper poco, tengo un dolor de cabeza Pero vale, me gustaría grabar un par de vídeos y dejarme la mañana libre para echarme una siestita antes de nada Antes del stream de por la tarde porque estoy hecho mierda Bienvenidos a Halls of Tormen, ¿vale? Un roguelike or survivors, llevamos un añito con or survivors que no paran Cada uno incluye algo nuevo, una mecánica nueva, un diseño distinto Y la verdad que a mí particularmente no me desagrada, me encanta esta clase de juegos Y particularmente en Halls of Tormen estamos ante un juego que me ve mucho, mucho, mucho Su mayor inspiración diría que es Diablo, ¿vale? Pero Diablo 1 incluso Podríamos decir también Diablo 2, pero diría que más el 1 Por el movimiento de los personajes, por el apartado artístico, por el combate, por los enemigos Ya lo veréis, no he jugado mucho, he jugado un par de partidas Con el Swordsman de bloquear al arquero, pero no he hecho nada más, ¿vale? Esta es la demo, ¿vale? El juego saldrá, si no me equivoco Bueno, no hay fecha concreta, segundo trimestre de 2023 O sea, estamos hablando de abril, mayo o junio, en uno de esos tres meses Y está bastante bien, ¿vale? Para hacer una demo tiene un montón de contenido Tiene dos mapas, tiene bastantes enemigos, los mapas duran media hora Así que me haré una run con el Swordsman y en el canal secundario que tenéis abajo en la descripción Me haré otra run con el Archer, ¿vale? Por si queréis verla Así que sin más dilación Swordsman Recordad, like, suscríbete, esas cositas ¿Vale? Me ayuda un montón El movimiento recuerda muchísimo a Diablo ¿Vale? Por este movimiento pausado pero rápido En el sentido de que el personaje parece que no corre Bueno, no corre, camina, pero va rápido, ¿sabes? Esto es muy Diablo Las quests son los desbloqueos que puedes hacer en este modo, en esta demo, ¿vale? Yo tengo desbloqueados unas cuantas, por ejemplo esto Recolectar 100 de oro, entrar a las salas del tormento Y, bueno, bébete 10 posiones, no sé qué O sea, lo típico, ¿no? Son desbloqueos Tienes diferentes tipos de desbloqueos Capítulo 1, creo que es el nivel, ¿vale? Capítulo 2 es el Embergrounds, el nivel del Embergrounds Historia Desbloquea, ¿cómo? Alcanza el nivel 30 Uh, vale Desbloqueos, sin más ¿Qué es esto? Aquí puedes elegir el mapa, ¿vale? Tachández caverns y Embergrounds Aquí vamos a jugar con el espadachín en el primer mapa Y en el canal secundario jugaremos con el archer en el segundo mapa ¿Vale? Y el shine of blessing, esto es donde puedes mejorar a tu héroe ¿De acuerdo? El oro que vas ganando en la partida lo inviertes aquí Por ejemplo, tamaño de proyectiles El área, un 10% más Defensa, más 2 por nivel Capacidad de vida, 10% más Velocidad de movimiento Rango de recogida Y rango de ataque, ¿no? Me gustan mucho estos dos, ¿vale? En este juego creo que premia muchísimo el ir rápido Porque hay enemigos muy rápidos Así que vamos a esos dos No sé si darle también un puntito a la defensa Venga, un puntito a la defensa también Vamos allá Aquí Haunted Caverns Vamos a darle, ¿eh? El juego está guapo Creo que la run dura media hora, ¿eh? Sí, lo pone aquí abajo Media hora Bueno, puedes atacar solo ¿Vale? Puedes atacar con el clic izquierdo ¿Vale? Pero si pulsas el derecho Dejas el autoataque, ¿vale? Que es mucho más cómodo En esta clase de juegos Bueno, y como veis Es muy sencillo Gráficamente Y jugablemente ¿Vale? Hemos subido de nivel Pero está guapo Me encanta A mí el apartado artístico este Y el gameplay No sé, me mueve un montón, tío 8% el tamaño del área, ¿no? Vale El cono de mi ataque Te deja la defensa base Probabilidad de bloquear Daño crítico Voy a llevar el cono este Aumento un poco el cono este Ataque Bueno, en el mapa hay dos cosas Que son Una habilidad Que podemos tener Diferentes tipos de ataques Con habilidades, ya sabéis Y equipamiento Velocidad de movimiento Velocidad de ataque Velocidad de ataque Podemos tener equipamiento Si pulsas la barra espaciadora Se te abre un menú En el que tienes equipamiento ¿Vale? Y esto te lo sueltan los cofres Los cofres te sueltan Tres equipamientos Si tú eliges uno Y evidentemente El equipamiento afecta A tus estadísticas Que de hecho están aquí ¿Vale? Valores defensivos Valores ofensivos No sé qué Aquí te pone Lo que tiene base Tu personaje Y luego lo que tú tienes En total ¿Vale? 12 defensa Tamaño del área Attack speed ¿Vale? Así que vamos a ir a por el cofre Que está aquí arriba Para recoger el equipamiento Que está ahí ¿Vale? Bueno, no he llegado a pasarme Ninguna run La que más aguanté Fue hasta el minuto 10 O sea, me hice unos 20 minutos Y maté como 4 bosses O algo así Y los bosses vuelan un montón Porque tienen patrones de ataque ¿Vale? Tienen diferentes habilidades No es el típico enemigo Súper grande Súper tocho Que te persigue y ya No, aquí tienen habilidades Rango Vida máxima Daño crítico Velocidad de movimiento Vale, velocidad de movimiento Puedes tirar los braceros Hacia el enemigo Por ejemplo así ¿Ves? Y se queman Mecanica chulas Evidentemente Hay diferentes tipos de enemigos Como veis Me vienen aquí Unos tíos con escudo A los que hay que romperles el escudo Y luego son esqueletos normales Está guapo, tío A mí esta clase de juegos Te juro que me resultan un vicio Vale, estoy retrocediendo Cuando debería ir hacia arriba Más que nada Por la experiencia Que estoy dejando atrás ¿Sabes? Me da un poquito De cosita Dejarla ahí Vale, otro level 10% al daño Muchas gracias Ya me hacía falta Un poquito de daño ¿No? Vale Coge, coge Coge, coge Hay una habilidad muy buena Que son las agujas Las recogeremos En cuanto me salga Los barriles Evidentemente Hay oro Hay pociones Hay orbes de recolección De estos que te atraen Los recursos que no has recogido Vale Nuevo tipo enemigo Estas babosas se rompían En otras más pequeñas ¿Puede ser? No, estas no Hay unas que se rompen En otras más pequeñas Bien 15 al daño En tu arma principal Arma principal O sea que tendremos Arma secundaria Y 10% attack speed Esto es bastante bueno Muy bueno Ahora pegamos de 100 Antes de 80 Ahora de 100 Vamos a farmear un poquito Antes de seguir avanzando Sobre todo Cuando se acumulan Tantos enemigos Es conveniente Farmear Tío Que es mucha experiencia Mira ahí viene El primer boss Este primer boss Es muy sencillo ¿Vale? Este sí que es Típico enemigo Simplemente más fuerte Que los demás Y ya Luego vendrán bosses de verdad Y ya veréis La diferencia Vais a flipar 10% el daño Me da más daño Tío A tope Quiero farmearme Todo esto Es que Me duele en el corazón Dejarme todo esto Aquí atrás Vale Pero también quiero llegar A ese cofre Que está bastante lejos El boss también Suelta un cofre Equipamiento No sé si puedes Soltar también habilidades Pero los que yo he matado Siempre sueltan un cofre La hitbox está muy bien implementada Puedes rozar a los enemigos Y no te dan 3 de defensa 3 de probabilidad crítica Eso no está mal 3 de generación de vida Voy a ponerme Un poquito de crítico ¿No? Tú quieres un poquito De crítico Hay pociones en las cajas Si te has tocado Vale ¿Se muere el boss? Ahí está Vale Me ha soltado una habilidad Qué pena Vale Lightning Strike Está muy bien Esto Los Phantom Needle Son la polla ¿Vale? Porque al atacar Espérate 3 de defensa base 3 de probabilidad crítico 3 de crítico Al atacar Sueltas esas pinitas ¿La veis? Y queda un montón Tío Vale Vamos a por el cofre ¿O podemos cargarnos A estas que están aquí ya? Vale Me cargo a las babosillas Estas Y mira lo que farmeo ¿Eh? Como mato ya Buah Chaval Vale Más velocidad de movimiento Tengo un montón Es súper satisfactorio ¿Eh? El sonido De los huesos Está muy guay Vale Escúchame Vamos ya Por el cofre Si no No voy a ir nunca El atractor Es una pena que me saliera ahora Y no más adelante Cuando más me hiciese falta Tamaño del cono O mejoramos el crítico De las agujas Probabilidad de crítico Daño crítico Y rango Venga Vamos a agarrar las agujas Que está gope Tío Mira enemigo nuevo Los diablillos estos En principio no te atacan Sino que Como que Preparan el ataque Y luego cargan hacia ti ¿Vale? Vale El cofre está aquí arriba ¿Eh? ¿Ves? Como que mantienen las distancias Al principio Y luego cargan Y cargan muy rápido Entonces falta velocidad de movimiento Para poder Enfrentarles ¿Ves? Vale Vida Velocidad de disparo Mejor las agujas Que están bastante guapas Se me están reventando Por cierto Encuentro mucho más fuerte Al arquero Que al guerrero ¿Eh? Pero mucho, mucho más Porque además El arquero Dispara más flechas Y estas Atraviesan a los enemigos Es una locura Vale El ataque speed estaría muy bien ¿No? Sí Pegar más rápido Es que mira cuánto Cuánta experiencia hay aquí Tío Vida base y 3 de defensa Eso está muy bien ¿Eh? Vale, espérate Vamos a recoger aquí el cofre Que está aquí arriba Está aquí al lado ¿Eh? Mira, el primer boss Este es el primer boss real ¿Eh? ¿Veis? Tiene patrones muy guapos de ataque Vale Cofre Aquí nos dan a elegir 3 cosas 20 de ataque speed Incrementa el daño crítico en 20% 10 de velocidad de movimiento 20 de ataque speed Cabrón Solo puedes coger uno Bueno, y el boss invoca ¿Vale? O sea, no solo pega El martillazo en el suelo Que crea ondas de ataque Y tienes que dodgearlas Sino que además ¡Uy! Haz 200.000 en una run Vale He hecho 200.000 ya de daño Este es el boss Por ahora No, no Este no es el más difícil El más difícil es el rey esqueleto Que sale el minuto 15, creo Pero este ¡Ah! A ver si me lo como Pero es tocho, ¿eh? Este cabrón Está guapísimo el patrón de ataque, ¿eh? Que tengas que dodgear y tal Así los patrones de ataque Mola un montón Que no sea el típico boss Que se le invita a perseguirte ya, ¿sabes? Bien Este me suelta un equipamiento Vale, ¿qué me das? 15 de capacidad de vida 6 de regeneración por minuto 4 de defensa No es malo, ¿eh? 10 de ataque base Nah, prefiero supervivencia Vamos a poner supervivencia por ahora Que no tenemos nada de supervivencia Vale, ahora podemos darnos la vuelta E ir a por la habilidad que está ahí abajo, ¿eh? Sin dejar de recoger la experiencia Que vamos dejando atrás Bien Eh... Vida, regeneración Daño crítico Daño crítico Que ya tenemos un crítico más o menos decente, ¿no? Ahora que pegué más Al principio El daño crítico no renta nada Si no tienes crítico Evidentemente como en cualquier RPG Al principio Es probabilidad Y luego daño Orden de... De prioridad aquí, quiero decir Level 15 Attack speed 15 attack speed 10 de rango Y el ataque speed se traduce en daño Al fin y al cabo O sea, cuanto más rápido pegues Más daño vas a hacer En menos tiempo Hostia, los de los escudos Los de los escudos son un problema Porque te encierran ¿Ves? Y hasta que no le rompes el escudo No le matas Que luego sin el escudo Son esqueletos normales Mueren de un golpe Pero el escudo tanquea, ¿eh? Joder, como me encierran, tío Aquí como te encierran Y te empiezan a pegar Te vas a la vida rapidísimo Vale, llegan los hechiceros Attack speed 10 de daño Venga Un poquito más de daño, ¿no? Tenemos un buen attack speed Ahora solo hace falta el daño Hay que recoger toda esa experiencia Que hemos dejado ahí Vamos a mover un poco la horda para abajo Para dar la vuelta y recoger, ¿eh? ¡Dios! Igual deberíamos buscar en las cajas Que es un atractor Wow, la experiencia que hay ahí Vamos a pide a estas cajas, a ver Velocía de movimiento Daño crítico Un poquito más de daño crítico Una poti Bien Me sirve también una poti Nos vendría muy bien La habilidad que está ahí abajo Y coger el rayo, tío El rayo nos vendría increíble El rayo cae en rayos aleatorios A los enemigos Ahora aquí si hay un atractor Buah, me salió un atractor, tío Voy directo allá para abajo Es que no quiero dejar toda esta experiencia aquí Es muchísima Es muchísima experiencia Attack speed Vale, vienen otra vez slimes Estos sí que se dividen en slimes pequeños Cono Eso está muy bien Aumentar el daño O sea, el área de daño Estos se dividen en más pequeños Tercer boss Este es igual que los normales Este no... Este te persigue ya De hecho, este hay que matarle dos veces La primera barra de vida es el escudo Tío, voy a ir hacia la habilidad Yo creo, eh Venga, va Es que debería empezar a moverme ya Hacia la habilidad de abajo, eh Para recoger el rayo Es que el rayo me va a ayudar un montón Con las hordas Esto suelta un cristal púrpura, ¿no? Tienen probabilidad de... De soltar un cristal púrpura Que es mucha más experiencia Joder, hay que matar al boss también, tío Buah, como nos sale un atractor Recogemos toda la experiencia que dejamos atrás, eh Uh, le he bloqueado Salió el escudito ahí con el daño, eh Au, eso me lo he comido Dios, toda la experiencia que hay ahí, tío Toda la experiencia que dejamos atrás Es que duele, eh Pero no podemos hacer nada Hay que moverse Mientras tanto nos cargamos al boss Vale, oro Vale, esta es la primera barra de vida Luego suelta el escudo La segunda tiene menos vida Y es más rápido Me he quedado pillado hoy en el bracero, eh En el barril Los perros son un problema porque se mueven en espiral, ¿lo veis? Uf, y te pueden encerrar muy fácil Bueno, encima Te limitan el movimiento bastante Dios Está poniendo feísimo esto Dios, se pone feísimo Y el boss no ha llegado a matarle Una poti Una poti Hay que pillar el thunder Bien Laning strike Esto nos va a ayudar muchísimo, eh Vale, ahora creo que en el minuto 15 viene El boss más chungo que me he enfrentado hasta ahora Estoy rompiendo todos los barriles A ver si me sale un atractor, eh Y recogemos toda la experiencia que hemos dejado atrás Que es mucha Es mucha experiencia Casi no puedo recoger experiencia A menos que me pueda girar en círculos Voy a recoger la experiencia Bueno, la experiencia La habilidad está que está aquí abajo Y vuelvo sobre mis pasos, eh Aquí está la habilidad Eh, los arcanes splinters no los he visto El astronomer's orb son tres orbes que giran a tu alrededor Voy a pillarme esto a ver qué es Ok Rango de recogida no estaría mal, eh Para recoger desde más lejos las cosas Así puedo matar y recoger al mismo tiempo Vale Camina 5.000 metros en una run Hostia, este es el chungo, eh Este va a ser chungo Es que además vienen macos con él, tío Pero pegó bastante daño O sea, hago mucho daño A ver Lo que pasa son los proyectiles, eh Joder, los proyectiles, tío No me quitan mucho los proyectiles Eso es bueno 15 al daño 20 al daño crítico Ok No le quito ni la mitad a la vida No recuerdo si llegué a matar yo a este tío, eh Creo que sí que le maté No me acuerdo Vale, es importante abrir un hueco Entre los que te vienen Para poder moverte bien Antes de seguir pegando Ah, está casi muerto ya Suélteme equipamiento Equipamiento Fantástico Bueno, matarles es un logro, ¿vale? Bueno, ¿esto qué es? Esto es una plate armor Supongo que me cambia esto, ¿no? A ver Sí, me la cambia Soy defensa Después, no Pidemos otra cosa Daño base O sea, puedes sustituirte el equipamiento Vale, está guay Haz un millón de daños en una sola run Vamos No sé qué estoy desbloqueando Uh, esto me da Ah, mira El rayo se carga más rápido Pero hace menos daño Voy a ponerme más crítico Vale, voy bastante fuerte yo creo, ¿eh? Aquí morí Me acuerdo Aquí morí yo Me están cerrando Tíos con escudos Vale, hay que abrir hueco Hay que abrir hueco y salir Joder Eh, mega slimes Y magos de Magos azules Joder ¿Cómo esquivo todo esto, tío? Vale, se han juntado bien Juntitos, juntitos Bien Los magos Vale Mátale Bien, coño Uff He matado a casi todos los magos, ¿no? Tío, si me salís un atractor Con toda la experiencia Que hemos ido dejando atrás Me extraña que no haya un boss mago, ¿eh? Bueno, quizá lo hay Rango de recogida, no 50 de vida y 6 de movimiento Vale, eso me gusta bastante Como veis, las mejoras que te van dando Cada vez son mejores Son combinadas y tal, ¿sabes? Creo que el nivel máximo de cada mejora es 3 Y luego el 4 lo desbloqueas O máximo 4 y desbloqueas el 5 Algo así, ¿vale? Así que volver sobre tus pasos Para recoger experiencia Al principio está guay Pero es que mira ahora Vale, guau Todo lo que hemos dejado aquí 10 de rango Y 15 al cono Vale El cono es mucho más grande Llega más lejos Vale, estos bichos de carne Tampoco son A ver, es una fumada Dos yaresos, cabrones 20 daños críticos 6 de movimiento Nah, 6 de movimiento Vamos a volvernos rapiditos Eh, consumo total de 10 posiones No sé si esas cosas desbloquean algo Supongo que sí Hostia, un boss mago, tú Pero está oleada muy Dios mío ¿Qué está pasando? Esto es muy difícil ya, ¿eh? Eh, voy a poner 3 de defensa Creo que voy a morir Remediablemente, ¿eh? La forma que tienen Los enemigos de ser carte Es muy complicada ya Dios Mata 5.000 enemigos en una run Vale ¿Vida? No Me estoy muriendo Irremediablemente No sé si hasta que muera el boss No dejan de salir Los esqueletos que corren Bueno, ¿se ha relajado la oleada? ¿Se ha relajado un poco la oleada? 10 de rango 3 de probabilidad de bloqueo Vale, muy bueno Una poti No Sobrevive hasta los 10 minutos, ¿no? Dios Vale Joder, no pude esquivarlo Una poti Por favor Es difícil, ¿eh? Es que es muy complicado, tío Pero oye Hemos hecho una run increíble Nos hemos Nos han faltado 10 minutos 800 de oro Vale ¿Puedo mejorar? Mejoran a tus héroes Permanentemente Supongo que lo suyo sería Mejorar defensa Incrementa el área De los proyectiles Un 10% por rango En relación de vida También renta Bastante Capacidad de vida Pero si de movimiento El rango del ataque Un putito al rango Yo creo que estaría bien Tamaño el proyectil Más defensa Es que es muy cara la defensa, ¿eh? Joder, que si es cara Y... Radio recogida no es malo, ¿eh? Para poder recoger todo Sí, eso está muy bien Vale Pues chavales Vamos a hacer otra run Con el arquero En el nuevo mapa Pero esto lo hacemos En el canal secundario Así que lo tienes En la descripción Recuerda Un like, ¿no? Para este pequeño youtuber Que madruga A las 8 de la mañana Para grabarte a ti Un vídeo de extrema calidad Y que lo pases De puta madre Suscríbete Deja tu like Activa las notificaciones Y nos vemos en el siguiente Lo tienes en la descripción Coño, si queréis ver Otro vídeo de esto Con el otro personaje En el otro mapa Lo tienes abajo Chao 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 Gracias.